muy buenas bienvenidos a mi casa soy carlos mira manzano y nada vamos a hablar un poco de las diferencias entre las mirrorless y la reflex el primero es evidente tamaño y peso vale son cámaras que en el caso de la mirrorless pesan menos y son más pequeñas son más manejables a nivel de guardar en cualquier lado y el transporte esto está haciendo que mucha gente se decante por las mirrorless es una de las grandes ventajas de las mirrorless siguiente punto las ópticas en el caso de las mirrorless podemos utilizar ópticas de gama f vale o utilizar de gama z con el adaptador que yo le tengo puesto yo en mi caso como todas las ópticas que tengo son f trabajo con el adaptador puesto yo personalmente no se lo quito vale siguiente punto la batería en las baterías en el caso de las reflex nos van a durar bastante más porque al llevar el sistema pentaprisma de espejo el enfoque es mecánico y no está gastándonos energía como nos ocurre en el enfoque de las mirrorless que es electrónico y esto hace que tenga que estar cogiendo la información en el sensor y aparte nos lo está enseñando nos lo visualizamos por el visor electrónico o la pantalla en el caso de las reflex salvo que pongamos en live view el gasto de energía es mucho más reducido por eso una una reflex más o menos está con una con una batería igual igual en una que en la otra nos está durando una media de tres veces más que lo que nos va a durar en una mirrorless siguiente punto el enfoque aquí es donde las mirrorless destacan más y hace que mucha gente se cante por las mirrorless tenemos por un lado enfoque de seguimiento a ojo y hay seguimiento a cara cosa que no tenemos en las reflex tenemos aparte un área más amplia de puntos de enfoque que utilizamos casi toda la zona visible porque es el propio sensor el que está funcionando para el enfoque no es como en las reflex que funcionamos por medio del pentaprisma funcionamos por medio del espejo y a nivel de velocidad de disparo podemos conseguir bastante mayor rapidez en cámaras que no son específicamente para deporte como podrían ser no la 850 sino una de 5 por ejemplo siguiente punto el visor en el caso las mirrorless tengo un visor electrónico que lo que va a hacer es darme toda clase de información me va a permitir personalizarlo ver el histograma tener muchas informaciones adicionales fuera de lo que no tengo en las reflex aparte de esto cuando yo disparo estoy en todo momento ya viendo la imagen cómo va a quedar a nivel de luz y a nivel de por ejemplo si le he metido algo le pongo un picture control estoy directamente desde el visor ya viendo un blanco y negro o envidio el ajuste de color que le haya puesto esto en el caso de la reflex no es así en el caso de la reflex estoy viendo lo que está entrando por el objetivo tengo una visión muy nítida de dónde de dónde estoy enfocando pero no tengo toda esta información y cuando estoy disparando tengo que mirar en la cámara cómo ha resultado la fotografía en el caso de la mirrorless yo antes de disparar puedo estar corrigiendo y poniendo la mayor exposición o menor exposición para sube exponer o sobre exponer según mi gusto antes de hacer la foto lo que me hace que sea más versátil sobre todo a la hora de disparar fotografía social viajes te da un poquito más de ligereza otro punto a destacar es el tema del vr en el caso de las mirrorless llevan vr en cámara de cinco ejes lo que hace que le monte óptica con estabilizaciones y estabilización ya estabiliza de hecho si yo monto una óptica que aparte lleva vr se va a sumar el vr de la óptica más el vr de cinco ejes que lleva la cámara en el caso de las reflex no es así y en el caso de las mirrorless tienen estabilizador la zeta 6 y la zeta 7 la gama full frame en el caso de la gama de x la zeta 50 no lleva estabilizador en el cuerpo por otro lado en el disparo tendríamos que destacar que en las mirrorless está la opción de fotografía silenciosa así que es cierto que en determinadas reflex ya la han incorporado pero es mucho más lento e implica trabajar desde el live view no puedes trabajar desde el visor y sin embargo con él con las mirrorless puedes trabajar tanto con el visor electrónico como como con la pantalla y es más fluido otra de las diferencias sería el tema de la doble tarjeta en determinados modelos de reflex tanto semi profesional como profesional tenemos la opción de tener dos tarjetas metidas para qué nos sirve esto pues tanto para hacer copia de seguridad que en las dos tarjetas se esté guardando lo mismo de forma simultánea o que en la principal se guarden los rows y en la secundaria se esté guardando los jpgs o que las fotografías vayan a una tarjeta y el vídeo vaya a otra nos permiten varias opciones y tenemos la seguridad de que en vez de estarse guardando todo lo que disparamos en una tarjeta como ocurre en las gamas de zeta lo vamos a tener guardado en dos tarjetas bueno pues a grandes rasgos estas serían las diferencias entre las reflex y las mirrorless cualquier comentario que queráis hacerme cualquier aclaración cualquier duda cualquier recomendación de nuevos vídeos por favor escribirme en comentarios que yo estaré encantado de responderos y nada que tengáis buen día y que disfrutemos de lo que nos queda chao